¿Qué día más aburrido? Me puse a limpiar la casa de Luca que estaba por aquí abajito y que de hecho no sé dónde está, pero me puse a limpiarla allí y ya no, ya estoy bien aburrida, ya no tengo nada que hacer, voy a poner esto por aquí. Espartum no tiene planes y no tiene planes para nosotros, solo quería ver películas y yo estoy harta de ver películas, hoy día no trabajo ni nada y ese asunto, entonces, oye, que escuché, escuché un ruido afuera, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahí estuvo, Espartum! Estaba hablando de ti justamente. Mora, Mora, no sabes lo que he visto. ¿Qué has visto? Estaba alistando las películas. A ver, espérate, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Qué has visto? A ver, respira, respira. Inhala, exhala, exhala, inhala, exhala. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Cuéntame. Escúchame, escúchame, estaba alistando las películas para ver y pasaron unos camiones de circo, de circo, de circo. ¿Dónde están los camiones de circo? Van a instalar un circo atrás de tu casa. ¿Han traído el circo aquí? ¿Aquí, aquí, aquí lo han traído? Sí, sí, a la ciudad, sí, a la ciudad, a la ciudad. Chicos, ¿a ustedes les gusta el circo? A mí me encanta ir con mi familia al circo y ver... ¿No te gustan los payasos? ¿O no te gusta el circo? No, pero hay payasitos, hay payasitos bonitos y hay payasitos que sí dan mucho miedo, como... ¿Quién sabe? El payaso Eats, que te aparece a las 3 de la mañana y... No, por favor, no, por favor, no, por favor. Oye, por cierto, mira por allá. Una meta de likes para el siguiente video. ¿Cuántos likes para el siguiente video? 2.000, 2.000, 2.000 likes. 2.000 likes, chicos, para el siguiente video, así que no se olviden de dejar su like y suscríbesse. Recuerden que en la descripción están mis canales, están mis Discord, están mis Sara, y donde hago directo todos los días, y mi TikTok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué era el circo? ¡Ay, sí, es cierto! Sí, es cierto, yo también, escúchame. Agarra, agarra tú, agarra tú esto. ¿Por dónde está? Dime, dime por dónde está. Vámonos, vámonos. Te sigo, te sigo. Por allá, por allá. Por allá, ok, voy contigo, voy contigo. Ok, espérate, no puedo... Ya está, ya está. Me llevo cargando mi motito. Vámonos, vámonos, vámonos. No, por ahí, no, por ahí, no. ¿Por acá? ¿Por dónde? Ah, por aquí. Bueno, te sigo, te sigo, te sigo. Vamos, 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 vamos. Pero primero, yo creo que... ¿No vamos más rápido caminando hasta estar a la pista? O creo que sí vamos más rápido con eso, ¿verdad? A ver, te sigo, te sigo. Te sigo, espérate, lo suelto. Ay, no me dejas... Ay, no me dejaba soltarlo. Vámonos. Te sigo, te sigo. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Por aquí, a la izquierda. ¿Pero es en serio que han traído el circo? Entonces, entonces van a haber... Van a haber nuevas... ¡Sí, es cierto! ¡Mira eso! ¡Es Partour! ¡No! ¡Sí, es el circo! ¡Sí, es el circo! ¡No! Pero como que la carretera termina antes. Chicos, déjenla ahí por ese circo. Parece que aún no habilitan el estacionamiento, así que... Ya, 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 recién están... ¡Mira, mira! Hay un payaso. No, 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 no. Espérate, los payasos no son malos. Cuadra ahí todo esto. No lo dejes en medio de la calle. Ponlo bien, mira. No, échalo, échalo. Yo lo puse aquí y aquí... No lo tienes tan lejos. Déjalo aquí al ladito mío. Ven, aquí. Ahí, ahí, ahí al ladito mío. Ay, eres un tonto. Bueno, ya, déjame. Vamos a ver. ¡Mira ahí! Este es Partour. Está enorme. Está muy bonito. Ay, tengo muchas ganas de ir... Tengo muchas ganas de ir al circo. ¿Sabes qué? Hace tiempo no voy a ir al circo por el hecho de que ha habido todo esto de la pandemia. Ni ahí. Ya, sí. Oye, que sí venían circos. Bueno, yo no estaba enterada. Hola, sí. Bueno, luego hablamos de eso. Eres un tonto. Eh, mira, mira. Hay alguien ahí. Sí. Eh, eh, hola. Eh, ¿tú eres nuevo por aquí? Oye, te queda muy bien tu ropa. Hola. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Bien, sean bienvenidos. Oye, estás muy... Me gusta mucho tu vestimenta. Estás como muy genial. Tienes muy buen cabello y la ropa de payasito. Eres un payasito, ¿verdad? Sí, payaso facha. A sus servicios. Oye, pero ¿cómo te llamas? Yo me llamo... Me llamo Mora. Él se llama... Ah, sí. Disculpe, mi modale. ¿Dónde quedaron mis modales? Me llamo Samu. Hola, Samu. ¿Este es tu circo? O sea, el circo de tus papás. Eh, el circo de mis papás. Yo soy alguien nuevo aquí. Así que... Pues eso. Estoy aquí prácticamente. Prácticamente estoy esperando a que terminen de instalar todo. Ya que nos hemos mudado. Pues fíjate que... Pues nosotros ya te dije que yo soy Mora. Él es Spartos. Nosotros vivimos por aquí en el pueblo. Y veníamos por aquí a ver... A ver este nuevo circo. Porque Spartos vino corriendo a mi casa y dijo... ¡Ah, Mora! Hay un nuevo circo. Y pues este... Nos vinimos y te encontramos aquí. Y de hecho... ¿No te gustaría? Son los primeros clientes aquí. Bueno, aún como aún estaba... ¿Habilitado? Es que aún no está habilitado, ¿no? Sí, exacto. Pero nos puedes dar un paseo VIP adentro de este circo. Sí, sí, sí. Ya que son las personas que más han interesado. Entonces les voy a dar ese privilegio. Va, va, va. Vente, 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 vente. Sígueme, sígueme. Vamos, Spartos. Vamos. Ay, ay, ay. Estoy muy emocionada de esto. ¿Y los chicos? Chicos. Chicos. Ay. Spartos. Te vas a quedar ahí. Spartos, te vas a quedar ahí. ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Y por qué? Voy a... Voy a... Me voy a quedar, muchachos. Voy a quedar... Voy a analizar la carretera. Como has visto, que como que no está muy bien. Ah, ¿te gusta la arquitectura y todo eso? No te preocupes, Spartos. Sí, sí, sí. He visto a mi Dios. Bueno. Dios, Vegetta. Adiós. Bueno, Spartos se quedó ahí. Ay, Dios mío. Vente, Samu, vente, Samu. Bueno, Mora, ¿no? Mora. Sí, Mora. Mora. Bienvenido a nuestro circo. Oye, me gusta tu nombre. Me hace acordar a un amigo. ¿En serio? Sí, 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 sí. Debe ser muy guapo. No, no, no. A ver, sí, ya me... Uy, le faltan luces, ¿no? A tu lugar. Luces. No, es que a veces damos unas sorpresitas al público y pues eso. Mira, ven por aquí. Pero no crees que le faltan lucesitas aquí, tipo en los asientos, porque está todo ahí apagado, de hecho. No me das una torchita. Sí, sí, sí. Por favor. Me dijo. Pues acaso no te vayas a tropezar y eso. Sí, porque está muy oscuro, te digo, pero está muy bonito. A ver, dámela, dámela. Dame, dame, dame. Toma, toma. Ahí te lo pasé. Gracias. Mira, con esto voy a un poquito más. Pero mira. Sí. A ver, cuéntame esto. ¿Qué es el...? Vale. La parte del centro. ¡Un león! Cuidado. El león me va a atacar. No, no, no. Oye, pero el león está muy bonito. Pues aquí, aquí, normalmente. Menos mal que es de mentira, porque no estoy a favor ahí que estén los animalitos. Exacto, exacto. Pero menos mal que es de mentira. Es para... Es un león robótico. Sí, 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 sí. Ajá. Aquí suben y hacen actuaciones en el... Pero no suben. Ay, no suben, no suben, no suben. Sí, sí, sí. Un equipo de protección. Acabo de ver. Mira, mira. Mira, aquí se suben por aquí y luego se va... No, 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 no. Se podrá hacer. A ver, a ver, espérate. No, 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 espérate. No, no, no. No, no, me da miedo. Sí, sí, sí. No suben. Aún no hay la malla puesta como para... Para proteger. Sí, en caso de accidentes. Este es de que se suben aquí y se tienen que tirar aquí. Sí. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ah, o sea, le dije que se hundió y era que se salta, mira. Ah, sí, este... Digamos que solamente como... Hay una plataforma aquí especial para evitar que salgamos lastimados, ¿sabes? Oh. Y aquí están los... ¿Y aquí están qué? ¿Qué hacen aquí? Que no puedo subir. Ah, ahora sí, Chubi. ¿Qué hay aquí? Es como presentación de uno por uno, mira. Porque aquí entro y no puedo salir. Y aquí entro y así. Es como una presentación. Aquí, aquí, aquí. Ok, bailan. ¿Ahí bailan? Sí, 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 mira. Bueno. Bailo, bailo. Y este carril supongo que para hacer otras cosas. Ey, mira, y aquí también hay otro escenario. Ah, no, este no es un escenario. Aquí por aquí entran. No, no, por aquí entran. Sí, 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 por aquí entran. Pero aquí entran... Oh, aquí salizan ustedes. Mira. Sí, exacto. Estamos todos... Mira, aquí se arreglan. Aquí son detrás de ustedes. Aquí me maquillo. No, aquí es increíble. Nunca había visto... Nunca había visto un circo de por afuera. Mira, todavía les falta meter más cositas por aquí. Ay, sí, 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 sí. Y es que aún menos instalamos al 100%. Solamente hemos armado la carpa y esto, pero nos faltan muchísimas cosas. Más bien, al fondo de allá tenemos unas cienlitas como para que compren su canchita, pero... Su popcorn. Su popcorn. Ay, no, don't speak English. Es que te cuento que hay mucha gente que lo dice de distintas maneras. Ustedes digan en los comentarios, chicos, cómo dice la canchita, el popcorn, el maíz. Aquí no pasa. Porque aquí, por ejemplo, se dice canchita. Y en otro lado se dice popcorn, en otro lado se dice maíz, en otro lado se dice... Aquí lo llamamos comida. Bueno, eh... Bueno, Samu. A ver esto. Ah, aquí van a estar vendiendo sus cositas, ¿no? Sí, sí, sí. Sus atracciones, sus todos. Sí, solamente que están con un poco de... Oh. Y ella sí. Un poco con polvo, así que... Oye, pero acá hay un cofre. ¿Alguien se olvidó algo o qué? No, aún no, no, no hemos pasado las cajas. Más bien están en el camión afuera. ¿Y entonces ese cofre? A ver, ¿sabrá, te lo habrá olvidado a alguien que estuvo aquí? A ver, ábralo. Tal vez, a ver. ¿Te imaginas que haya guardado un montón de comida allí? Y sí, podamos comer. ¿Qué es esto? Mira. Es una... No te la vayas a tirar porque ya tengo malas experiencias con esas pociones, Samu. En realidad soy nuevo. No, no creo que pase nada. Igual, esto tiene seguridad. ¡Samu, espera! ¿Samu? Samu. Tengo una duda muy extrema de quién ha dejado ese cofre allí. Samu. ¿Estás bien? A ver, respira. Acércate. ¡Fuera! Mora, todo lo veo oscuro. ¿Cómo que todo oscuro? Ah, sí. Tantocha, tantocha. ¿Estás bien? Ahora sí, a ver. Ahí, ahora veo la luz. La luz. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oye, Mora. ¿Qué pasó? Tienes bonitos ojos. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, atornado! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Mora, ponte a mi lado. Yo te protegeré. Gracias. Porque tienes bonitos ojos. A ver, tus ojos muéstramelos. Pues tú también tienes... Tienes la carita ruborizada. Así como rojita. Está bonita tu carita. Tú eres... Tú eres una diosa hermosa, bonita. Ah, ok. Ya sé que te hizo la poción. Samu, mírame. A ver. Dime. ¿Cuántos... ¿Cuántas antorchas ves en mi mano? ¿Seis? Ok. Sí, estás delirando. Samu, ven para aquí. Ven, 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 ven. A ver. Ya voy, ya voy. A ver, Samu. Ay, es que ya... ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? A ver, ojalá se te pase rápido el esto, pero... Pero mientras tanto que... A ver, Samu. Escúchame. A ver, ¿qué más tienes que decirme? ¿Qué más? Un beso. Ok. Está enamorado de mí. Se enamoró Samu de mí. Escúchame, Samu. Es que estás muy lindo. Es que estás muy lindo como para no hacerle caso a esa posición. Digo, este... Escúchame, vamos... Vamos a buscar a Spartor. Vamos a buscar a Spartor. Y Spartor va a tener una solución a esto, ¿va? Me vas a seguir a donde yo vaya. Hasta el fin del mundo. Es que sí está enamorado de mí. Vete, Samu. Vente, Samu. Vamos a buscar a Spartor y vamos a solucionar ese tema. Oye, te han dicho que eres guapa. Sí, Samu. Tú también estás muy bonito. Pero no puedo decirte eso estando en estas condiciones. Vámonos. Vámonos a buscar a Spartor. Ay, Dios mío. Se enamoró Samu de mí. No, no, no te dejo. Estoy contigo para siempre. Vamos. Vente, vente, Samu. Yo también te quiero. Dejen su like. Si quieren que... Si quieren que Samu se sale de enamorarse de mí. ¿O no? Sí o no. Like o no. Me gustas. Ok. Sí. Hay que encontrar a Spartor. Vámonos. Gracias.